Creo que hoy es un día muy importante en los empleados municipales, que son los que mantienen y tienen en vilo la ciudad nuestra de Santiago del Estero, como así también a todas las ciudades del interior de nuestra provincia, porque también están las municipalidades del interior de la provincia. También la de nivel nacional, porque un día como hoy, nace la Confederación de Empleados Municipales Argentinos y es por eso que se da el Día del Empleado Municipal. La reflexión es la siguiente, nosotros sabemos y creemos que la municipalidad de la ciudad se mantiene en pie por el trabajo constante y continuo de los empleados municipales, tanto los compañeros de la recolección y barrido, que son los que comienzan a las 5 de la mañana y terminan casi a las 10, 11 de la noche. También está la gente de tránsito, cementerio y todas las reparticiones de nuestra ciudad. Exactamente, en la época del tema del COVID pusieron todo de sí los empleados municipales, estuvieron a la altura tanto los empleados como nuestra intendente, que le dio toda la protección a nuestros compañeros municipales. Lo mismo con el dengue, que los compañeros de calidad de vida están desinfectando constantemente hasta ahora mismo y lo están haciendo día a día. Y eso es bueno y es grato por estar al frente de un municipio de empleados que se adaptan a las circunstancias y siempre están, como yo siempre digo, con la camiseta de la municipalidad y respondiendo a los requerimientos de nuestra intendente Norma Fuentes. Y que también va un saludo tanto a la intendente Norma Fuentes como a todos los funcionarios, porque vamos a destacar que la intendente Norma Fuentes también era una empleada municipal y llegó al grado más alto que se puede llegar dentro del municipio, sea la intendenta y estar a la altura de circunstancias. Y esto da en claro la calidad de persona que es nuestra intendente. La verdad, la situación económica no está ajena a nosotros, así como en todo el país. Nuestros salarios, nuestros sueldos se ven diezmados por la inflación galopante que impera en estos momentos. Pero tanto nosotros, el gremio, como los empleados y nuestro intendente, y nuestro gobernador, apuntamos a que pronto sea nuestro presidente masa para poder empezar a paliar estas necesidades, porque tiene un compromiso para con los trabajadores, nuestro futuro presidente masa.